F se repite, que se repita, que se repite, iba tan bien, iba tan bien, lo que ocupó eso tiene bastante vida. Y aun con las habilidades de Wesker, sería un todopoderoso roto. Suéltame, 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 ahorita todavía no voy a lidiar con ustedes. Suéltame, 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 suéltame. Ahora sí, ya, empecemos la masacre. ¡Ah, güey! ¡Te esperaste a agarrarme, pinche zombie, todo! No, no, ratos. ¡Gracias! ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¡Aquí estés! ¡Aquí está, regardez! ¡No! Como que zombies si pueden hablar, estos no son zombies, son infectados ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!